La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así que por favor, aunque queramos algarabía, lo mejor de todo es guardar silencio para poder estar oyendo y escuchando las explicaciones del orden de la batalla, de cómo se va a producir el combate Por lo tanto, guarden silencio lo más que puedan Los que están aquí conmigo detrás de mí, por favor, cuanto más atrás mejor, para que no caiga ninguna flecha ni nada de eso a nadie Lo mejor es que el público esté en los laterales largos, no en los cortos, en los largos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Papá! ¡Papá! Repito, vamos a iniciar hoy la recreación histórica de la Batalla de Montiel, donde el rey II de Trastámara, Enrique II de Trastámara, hermanastro del rey Pedro I de Castilla, Le esperó en este llano de la fuente y sitió la villa de Montiel y el castillo. Y por lo tanto, aquí se produjeron algunos combates y escaramuzas. Ya sabemos que no murió el rey en la batalla, sino que fue muerto después cuando le hurdieron una escapada que le engañaron y por tanto lo mataron en la tienda de Dudesclín. Así que el rey no murió en la batalla, murió después en una de las tiendas del campamento. En aquel lado, en el fondo norte, de abajo, están las tropas de Enrique II de Trastámara. Y aquí en la zona primero de Castilla, tiene aliados nazaríes y por lo tanto van vestidos de musulmán nazaríes. Son tropas que vinieron con él desde Andalucía, de Sevilla. Por supuesto están haciendo los primeros rezos, su orientación hacia la Meca. Como habéis escuchado, los rezos se preparan tanto en cristiano como en musulmán. Porque había grupos aliados que venían con don Pedro y por lo tanto las dos religiones iban conjuntas. Vamos a comenzar el orden de la batalla y la narración del mismo. Pido por favor silencio para que vayan escuchando cómo se produce y los distintos momentos que tiene la misma. Montiel, año de gracia de 1369. Desde hace ya tres años, el rey Pedro I se encuentra enzarzado en una guerra civil contra su hermanastro Enrique de Trastámara. Abandonada su suerte, solo pocas plazas importantes en Castilla le son aún fieles como Logroño, Zamora y Toledo. Desde esta última, llegan mensajeros pidiendo al rey su ayuda y don Pedro reúne en Sevilla un ejército de casi 6.000 hombres para socorrer la ciudad del Tajo. Mientras tanto salen en su persecución desde Orgaz, por el norte, las tropas de Dubesclín y don Enrique, por el sur, las tropas de Córdoba, quienes tras varios días de marcha llegan a Ciudad Real. Don Pedro llega hasta Montiel y creyendo tener días de ventaja sobre su enemigo, decide acantonar y dar descanso a sus fatigadas tropas en los pueblos a diez leguas a la redonda, mientras que él acampa a sus leales a las faldas del Castillo de la Estrella. Es la noche del 13 de marzo de 1369. A la mañana siguiente, al alba, las tropas de don Pedro se disponen a partir, pero el ejército de don Enrique se ha adelantado y ha llegado por sorpresa a las puertas de Montiel, cortando el paso a la retaguardia y a las tropas que vienen a unirse al rey de don Pedro desde los pueblos vecinos. ¡Ven, comienza la batalla! El ejército petrista queda reducido de 7.000 soldados a poco más de la mitad al perder su vanguardia y no poder llegar gran parte del grueso de tropas por estar cortado el camino de avanzadas de don Enrique y don Pedro ordena a sus escasas tropas formar oposición defensiva de batalla. Componen su ejército la guardia personal del rey y las mesnadas de la nobleza aliada junto a 1.500 quinates nazaríes y 3.000 peones reclutados en las juderías y los concejos de Jerez, Écija, Carmona y Sevilla. Y según Froisar, también acompañan a estas tropas algunas lembras llegadas del reino de Portugal. Don Enrique, casi a la paz, ordena desplegar sus tropas, unos 5.000 hombres. Estos se alinean en dos filas. En la primera estaba, según Ayana, Duguesclín con sus caballeros bretones y los maestros de Calatrava y Santiago en la retaguardia. Los caballeros castellanos, las tropas cordobesas y la guardia real de don Enrique. La batalla comienza. Los enriquistas de Duguesclín al frente avanzan con sus armaduras pesadas en posición. Frente a ellos, según el cronista francés Troisar, las tropas de don Pedro se descendían a golpe de piedras, flechas y azconas. Los enriquistas formaban una única fuerza atacante con el muro de escudos. Los lanceros y hongeros del rey don Pedro defendían sus posiciones con la técnica de avance retirada. Torna y fuye. ¡Enrique, no es el castillo! ¡Enrique, no es el castillo! ¡No es el castillo! ¡No es el castillo! Avisamos al público que se va a hacer una demostración de artillería del siglo XIV y que por favor abran la boca cuando vayan a dispararse las armas. Repito, avisamos al público que abran la boca para que no se vean aceptados al disparar la artillería del siglo XIV que se está preparando ya. ¡Chstemas! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¿ momentáles Ostras? ¡Otro! ¡Ahí estaba! ¡Ahhh! ¡Ya era un cacco! ¡Ya era un pepinazo! ¡Ahí va! ¡Que se va, que se va aliento! ¡Ya era un cacco de esto! ¡Que se va aliento! ¡Te meten el cacco de Twitter y te pides! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Se lo ha cagado! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Se lo ha cagado! ¡Se lo ha cagado! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Míralo se ha cagado! ¡ ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vle! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! La balanza de la lucha comienza a ser desfavorable para el rey, que queda prácticamente rodeado por los soldados del Bolivarito. Don Pedro decide apostar sus últimas fuerzas junto a sus leales. ¡Atrás, peyuto! ¡Llévatelos atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Llévatelos atrás! ¡Llévatelos atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos, señores! ¡Más atrás! ¡Más cerrada! ¡Más cerrada! ¡Ahí estamos! ¡Cerrada! ¡Aquí era cerrada! ¡Vamos, chicos! ¡No tocan mi arón, eh! ¡Nos está mirando nuestro rey! ¡No podemos fallarle! ¡No! ¡Que salgo ahí! ¡Que salgo ahí! ¡Que salgo ahí! ¡No me vas a ganar! ¡No me vas a ganar! ¡Tenemos la bombilla aquí! ¡Mira, mira! ¡Qué foto! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo luchan! ¡Mira, mira! ¡Mira, trabaja con papá! ¡Metón, metón! ¡Sí, estoy grabando! ¡Sí, sí! ¡Adiós! 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 ¡Fel racisto! ¡Felic Hierro! ¡Felic were notacru住is あarri estate! ¡Felic are notacru住is都 невoz Grundy! ¡Purto, perros! ¡Felic are notacru住is! ¡Felic are notacru住is! ¡Felic are notacru住is! ¡Felic are notacru ¡Gracias! 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 La batalla de Montiel que estamos presenciando, tuvo lugar a la primera hora del alba del 14 de marzo de 1369. El ejército de retaguardia, comandado por el maestro Martín López de Córdoba, jamás llegaría junto a don Pedro, ya que dio media vuelta el tener noticias de que el rey estaba asediado y sin posibilidades de salir con bien. Esa batalla, que la historiografía francesa considera una de sus principales en la guerra de los 100 años, supuso el acto final de una tragedia que culminaría, tras nueve años de días de asedio, en la llamada traición de Montiel, donde Pedro I, de una manera alevosa, pierde la vida. De la misma manera que hoy estamos recreando, nacía así, escrita con letras de sangre, una nueva dinastía, la de los Trastámara, pero España perdía en la persona de Pedro I al último rey de las tres culturas. ¡Aporeño! 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 Según cuenta el cronista Fraser, don Pedro huye con una docena de partidarios al Castillo de la Estrella, perseguido por el vegué Pierre de Villanueva. La batalla está perdida para él. Para los pocos supervivientes que quedan en el campo de batalla, o huyen o no hay clemencia. Bien, la batalla ha concluido. Ha ganado el ejército de Enrique II de Trastámara. Y la huya de Pedro ha salido a refugiarse de nuevo en el Castillo de la Estrella. Por lo tanto, gracias por la asistencia. Esperamos que les haya gustado y se hayan divertido. Saben que los combatientes han hecho un duro esfuerzo y un duro entrenamiento. Un aplauso para ellos. Ahora, dentro de diez minutos, se hará la ofrenda floral en el monolito que está aquí cerca, a la izquierda, en el llano de la fuente. Rogamos...